Barcelona humilló al Real Madrid en la jornada 10 de la Liga de España, al golearlo por 5-1 en el estadio Camp Nou, encuentro con el que el equipo madrileño suma su quinto partido sin ganar. El conjunto azulgrana fue el primero en abrir el marcador al minuto 11, cuando Jordi Alba mandó por el lado derecho de la portería un pase al centro del área, donde Filipe Cobutinho marcó con pierna izquierda. Pasaron tan solo 19 minutos de juego, y se registró una falta sobre Luis Suárez dentro del área rival, provocada por Sergio Ramos, jugada en la que el árbitro tuvo que recurrir al video asistente arbitral, VAR, por sus siglas en inglés, para poder definirla. Después de ello, el silbante decidió marcar penal, porque existía un contacto contra el jugador uruguayo, que fue el mismo en cobrar la pena máxima, poniendo el marcador 2-0 punto para la parte complementaria. Los merengues anotaron su primer tanto al minuto 50, gracias a Marcelo que logró controlar en área chica, para rematar con pierna derecha. La asistencia fue del españolisco. Transcurría el tiempo y con un remate de cabeza dentro del área, Luisito anotó su segundo tanto del partido, con pase de Sergio y Roberto al minuto 75, si esto no fuera suficiente, Suárez tuvo el juego de su vida, al volver a marcar otro gol al minuto 83, logrando así una atrick en el clásico español. Ya acabando el encuentro, el llamado Rey Arturo, que entró de cambio en los últimos minutos del partido, logró anotar su primer gol en el Clásico y en la Liga Española, con un centro que dio el francés Dembélé. El colegiado español Sánchez Martínez fue el encargado de impartir justicia en el partido, amonestando a Iván Rakitic y Luis Suárez por parte del conjunto Blaugrana, y a Nacho Igueriz-Beyl, por el equipo de los blancos. Barcelona se queda de momento en el primer lugar de la tabla general con este resultado, Barcelona se queda de momento en el primer lugar de la tabla general, con 21 unidades, mientras que el Real Madrid ocupa en la novena posición, con 14 puntos. Ambos equipos se volverán a ver las caras en la partida de vuelta en la jornada 26 del torneo el 3 de marzo de 2019, cuando el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.